He perdido a mi mamá, mi anhelo era que pudiera tener mi familia junta, pero eso no va a suceder. Después de todo lo que se ha dicho últimamente acerca de su familia, Jackie Rivera, la segunda hija de la cantante Jenny Rivera, se sinceró sobre la situación familiar que la famosa dinastía está viviendo al darse a conocer públicamente el tema de la herencia de la diva de la banda. Me he mantenido callada para no alimentar el fuego que ya va creciendo. En los últimos años la dinastía Rivera no ha dejado de estar bajo los reflectores. Hace tan solo unos días surgió una nueva polémica, cuando se estuvo preguntando quién sería la nueva albacea de Jenny Rivera. Después de que Rossi renunciara a este puesto, por lo que ahora a través de su cuenta oficial, Jackie expuso su punto de vista acerca de esta muy, muy delicada situación. He recibido tantas opiniones de personas que dicen, oh pues debes de hacer esto porque eso es como lo quería mi mamá, tu mamá. Jackie quiso utilizar como excusa el estreno de su nueva canción para dar a conocer su lado más vulnerable. Ella le pidió al público que por favor entendieran que no es fácil estar frente a tantos ojos, que su familia ha recibido tantas opiniones, que al final nunca le van a poder dar gusto a nadie. Les pido que oren, que vean a una familia que se está rompiendo a pedazos. La hija de Jenny Rivera y José Trinidad, Marin Quintero, dejó muy en claro que contrario a lo que se ha dicho en diversos medios de comunicación, los intereses de la familia Rivera van mucho más allá de los intereses económicos. Jackie, al borde del llanto, mencionó que muchas personas han mencionado que a ellos únicamente les interesa el dinero, pero que esto no era cierto. Hace unos días se dio a conocer que Johnny López pidió una auditoría a la empresa Jenny Rivera Enterprises. Esto generó una gran polémica y en redes sociales claramente predominaron los señalamientos. Sin embargo, Rossi Rivera dijo en su momento que estos procedimientos eran bastante comunes, pero aún así muchísimos internautas no dejaban de señalar a la dinastía Rivera. Por esta razón, por primera vez, Jackie quiso dar la cara. En un principio, Jackie también dijo que el punto de este video era dar otro punto de vista, dando a entender que su familia es humana, que no eran perfectos y que no había ni un solo miembro, que esté bien o que esté mal. La esposa de Michael Campos también le solicitó al público que por favor no hicieran caso a los rumores que trascienden en torno a su familia, agregando que hay una cosa que la pone bastante triste, y es ver que su familia ya no está unida. He perdido a mi mamá. Mi anhelo era que pudiera tener mi familia junta, pero eso no va a suceder. Hace unos cuantos días, Juan Rivera confirmó la noticia de que Jackie Rivera sería la nueva albacea de la herencia de Jenny Rivera. Esto aumentó muchísimo los rumores que aseguran que existe una muy mala relación entre hermanos e incluso trascendió la noticia de que supuestamente la intérprete de Bastaya había hecho cosas indebidas con Chiquis Rivera, dando a conocer muchas más especulaciones acerca de por qué Chiquis no se encuentra dentro de los herederos. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.